Bienvenidos chicas y chicos a Riker Plays, aquí estamos en un nuevo raideo en ARK en el mapa de Extinción. Bueno este tipo de raideo siempre o prácticamente casi siempre se tiene que hacer con un Quexal, pero como nosotros nos gusta ser un poco diferente no vamos a llevar un Quexal, simplemente hemos tanqueado con el golem donde podíamos y la base de golem. O sea no es un requisito llevar siempre un Quexal. Aquí está nuestro golem Beng, tanqueando la torreta ya anteriormente había tanqueado unas 4 o 5. Y así seguimos avanzando. Ahí vemos la base. Y más o menos como estamos reposicionados. Y el tanqueo es de, ahora son todas las torretas y el de dinosaurio que ha completado bastante el raideo. Vamos a intentar matarlo. A escopetazo pero de un nivel alto y no logramos matarlo. Aunque la escopeta es buena, es de la amarilla. Y finalmente hemos traído a una de nuestras bestias que es el dragón este que tenemos ahí eléctrico. Que es con el que hemos matado al Velona. Ya no hay Velona, ya hay 4 torretas y nos falta hacer un poco de parapeto. Así que vamos a sacar nuestro golem una vez más de la criopod. Y ahora sí. Un poquito de parapeto. Le dejamos al punto del muerto a la torreta. Y ahora sí. Un poquito de punta que se nos aparecen. Y ahora tenemos que estar ahí arriba y hasta... ... para saquear. Y ahora sí. No, 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 no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Tengo mucho poder Me ha puesto el pediento que están cambiando por el nivel de... ...de especial y... ...me lo amamos por el tema más Tengo mucho que tarda porque si hay esto... ...no me dejo por el sujeto... ...de acuerdo Me he repitido el generador... ...la mayoría de las corretas están apagados... ...pero se ve que tienen 8 ...se ve que hay que irnos... ...se ve que hay que irnos... ...combro... ...táhandle bien... ...o te ves una manera... ...tele naar de poner 14... ...ya... ...ya... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Güey! ¡Suscríbete! Un jugador que cae ahí ...y, esta un buen chico, que está grabando, así que... ...si... ...alco... ...que... ...el importante de... ...del medio de este barco... ...porque ahí uno de los miembros... ...le da falta... ...elsey... ...el ...que al control, porque... ...el... 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 ...le da... ...de... ...seguro que te refiero a que... ...seguro que te refiero a que... ...el... ...es... ...la batalla... La pira, la paja, la paja Es un paseo, carmear Es un paseo, carmear Es un paseo, cosas que No entiendo No entiendo como No entiendo ahí Es un paseo 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 Con Como se le armamos Si puede O va a ser un paseo Es 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 un paseo Ahora lo verás Es un paseo Es un paseo Es un paseo Es un paseo Por lo menos Unos 94 Aquí Verán que Con 5 o 20 Ya no tiene la paja La paja fuerte Destruida Aquí Aquí hay la primera Es un paseo fuerte Para ver que La paja Y... Vamos a ver El metal que se ve bien ahí El polvo de elementos El electrónico La peluza Y las perlas Blancas Que para hacerle El electrónico A la peluza Y las perlas Blancas Que para hacerle El electrónico y se sigue ahí, anunciando las torretas así podemos creer a otra parte que tiene aquí de la vuelta bueno, según la carga fuerte que cae la que confiere la arco de la base 4 un buen arco de compuesto un tipo de luceo un tristel un buen tristel una buena espada que ven tristel el 4 el tristel de H2 y de tipo A7 también se miren muy bien aunque no realmente no queremos o no hace falta porque realmente se hace conseguirlo ¿para qué? bueno y ahí sale el cartito que se va a reiniciar el servidor porque así lo requiere el juego no ha pillado en medio de un raid bueno al final vamos a tener que ir con el vamos a ir con con lo que hemos logrado conseguir y la otra parte de la base pues es la de aquí al que podré premiamos y nos viene otra persona que me ha traído que nos puede hacer con el primer lo que nos va a hacer va a hacer que nos va a hacer un rapto un escenso un burro Y bueno, yo también los criopoké siempre vienen bien, aunque son baratas de hacer, siempre vienen bien tenés. Este es el loot. Y bueno, ya estamos listos para regresar a la base. Espero que les haya gustado el vídeo. Van a venir más raideos, van a venir gameplay. Van a venir un comentario de hardware nuevo. Y... No tenemos mucho todavía por compartir. Algún que otro también tutorial haremos. Como ya hemos pensado. Y nada, a suscribirse muchachos. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!